Hoy yo cumplo un año más y me siento muy feliz Mis papitos y mis hermanos y mis amigos están aquí Este día es para mí los regalos que me harán Agradeceré y festejaré mi cumpleaños muy feliz Hoy yo cumplo un año más y me siento muy feliz Mis papitos y mis hermanos y mis amigos están aquí Este día es para mí los regalos que me harán Agradeceré y festejaré mi cumpleaños muy feliz